Estamos de vuelta en nuestro programa Cochijón, el espacio Una Mirada Crítica sobre Guatemala. Estamos hablando sobre las ciencias sociales durante los últimos 25 años en nuestro país. Y en este segmento final, quisiéramos centrarnos un poco en cuáles son los retos, cuáles son los desafíos para las ciencias sociales a futuro. Hablamos de lo que ha sido la construcción de una mirada crítica desde las ciencias sociales, la importancia de construir verdades instaladas. Y hemos visto ejemplos de dos tipos de investigación y dos temáticas distintas como ejemplos. Y ahora la pregunta que yo quisiera presentarles a nuestros invitados es la pregunta sobre los desafíos y los retos para la investigación en ciencia social en Guatemala. Entendiendo quizá que la investigación hace parte del desarrollo de alguna manera. Entonces, tal vez con Eugenio podríamos comenzar algunas reflexiones sobre los desafíos para la ciencia social. Yo básicamente me centraría en un desafío para el Estado guatemalteco, que sería que si queremos nutrirnos, que las políticas públicas se nutran de resultados de investigación y que eso pueda permitir, digamos, poder alcanzar una mayor efectividad, pues debería de ser una tarea del Estado el poder generar condiciones financieras para que en el país puedan existir diferentes experiencias investigativas, no necesariamente de una sola corriente, sino que pueda apostarse a la pluralidad de producción de conocimiento. Y esa es una tarea que le corresponde al Estado. Estamos frente a un proceso cada vez más creciente de posibilidades de financiamiento de la investigación por la vía privada o por la vía de la cooperación externa. Y pensaría que en este marco de ver a la investigación como parte del desarrollo, pero también como parte importante de generación de conocimientos para las políticas del Estado, este podría ser un aspecto a considerarse. Y desde tu perspectiva, Leslie, ¿qué reflexión tendrías tú sobre los retos para la investigación en la ciencia social? Sí, y esta reflexión, insisto, es muy generacional porque creo que esta sociedad tiene muchos aspectos, muchos temas desde los que debe explicarse a sí misma, ¿no? Y ese es un gran reto. Y para eso es súper importante formar nuevas generaciones de investigadores, ¿no? Y apostarle a los jóvenes, no solamente para que investiguen temas de juventud como es el caso ahora, sino una variedad de temas que están allí todavía pendientes de ser iluminados como realidad y explicados para toda la sociedad. Y eso es algo que nos toca a las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que tenemos aquí un conjunto de retos, dichos muy rápidamente por nuestros invitados, pero un conjunto muy interesante de retos. Yo solo quisiera repasarlos, aunque nos los acaban de decir, porque me parecen muy interesantes. Eugenio nos ha planteado retos desde el Estado, y yo creo que es muy importante decir esto, Guatemala no se caracteriza por impulsar la investigación y decir que las políticas públicas deberían nutrirse de los resultados de investigación, es decir, una manera de reconocer la importancia de esta actividad en una sociedad que si no se conoce a sí misma no logrará seguramente el desarrollo. Y esto entonces supone condiciones financieras y aceptación de la pluralidad en el pensamiento social guatemalteco. Y la reflexión de Lesbi es una reflexión importantísima, como ella dice, es una reflexión generacional. El reto de lograr la sociedad de explicarse a sí misma y de apostarle a los jóvenes, a los jóvenes que entonces deberían tener la oportunidad de formarse como investigadores, investigadores en este caso en ciencia social, pero en general la investigación en Guatemala, también en las áreas de las así llamadas ciencias duras, es bastante poco promovida, de manera que estas reflexiones que nos hacen nuestros invitados nos parecen sumamente importantes. Y entonces yo quisiera tomar la oportunidad que me da en la reflexión de Lesli, por suerte, de hablarle a nuestros televidentes de algunas opciones de formación para jóvenes que están interesados en formarse como investigadores en ciencias sociales. Hay dos becas con las que se tiene relación en avanzo. Una es una beca que ya se ha dado durante seis años, creo yo, que es la beca Mirna Mac, que ofrece el gobierno como parte de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es orientada para estudiantes de antropología. Pero ahora también, avanzo, está promoviendo una beca que este sería el segundo año que la da, que es una beca para jóvenes indígenas que están haciendo su tesis de licenciatura en diferentes carreras de las ciencias sociales. Esto quiere decir que pueden aplicar a esta beca jóvenes estudiantes de economía, de historia, de antropología, de sociología, de ciencia política, que tengan ya aprobado su punto de tesis y su plan de trabajo. El año pasado esta beca se dio a un estudiante, José Celestino Huarcaz, estudiante de historia de la Universidad de San Carlos, que ha entregado ya su tesis terminada y que nos muestra que apoyar el esfuerzo de los jóvenes en su formación como investigadores es una posibilidad concreta y es una forma de apoyar para futuro la investigación en ciencia social en Guatemala. La experiencia nos dice que los jóvenes investigadores guatemaltecos pueden ser muy buenos investigadores, muy acuciosos, muy cuestionadores de la realidad en la que se mueven y que con un apoyo que puede ser no muy grande se logran realmente cosas muy buenas en la investigación en Guatemala. Me alegra mucho entonces tener la oportunidad de anunciar por este medio de TV Maya esta beca. Esperamos tener muchas solicitudes. Ha aparecido en pantalla la información relevante para poder llevar a aquellos interesados su información para participar en esta beca. Tenemos todavía un minuto que nos permite entonces pedirles unas reflexiones finales a nuestros invitados. Comenzamos contigo. Bien. Insistir en la necesidad de la investigación social para mejorar la vida de las personas de la sociedad guatemalteca en general. Gracias. Eugenio, puntualmente 30 segundos. Bueno, pues yo rescataría lo que decía Leslie en términos de que una sociedad que no se conoce a sí misma difícilmente puede construir su futuro. Muy amables. Les agradecemos a Leslie Lemos y a Eugenio Incer su presencia en el programa de hoy. Ha sido un programa me parece muy interesante. Con esto nos despedimos. Esperando estar con ustedes en una próxima oportunidad en este programa Cotijón en el espacio Una Mirada Crítica sobre Guatemala de Avanzo. Muy buenas tardes, amables televidentes. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.